A raíz de lo que ha dicho Francisco Pérez, que hablaba de la mejora de la toma, ¿cuándo podemos saber que pasamos de la mejora de la toma a la manipulación? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo define? Es que no tiene por qué haber una diferencia. Yo hasta ahí no concibo que haya diferencia. Lo que estamos creando es una imagen. Por lo tanto, lo que disponemos es de varias herramientas, por decirlo de alguna manera. Puede ser con la cámara digital o puede ser con una cámara analógica. Y puede ser después con un collage o con un montaje en el ordenador. En realidad, al final, lo que me interesa es la imagen resultante final. Sea fotografía, sea collage o sea lo que sea. Es una imagen final que transmita lo que el autor quiere transmitir en esa obra que ha hecho, sea lo que sea y que el receptor la vea. No me importa. Igual como mi compañero dice que debían de meter un saco o una cosa. Yo para eso prefiero el purismo de antaño. Yo revelaba mis negativos, ampliaba y el único retoque que se hacía prácticamente eran las motitas de cal que se quedaban en el negativo y que después afeaban la imagen final. Eso era el retoque que yo hacía. O sea que no hacía montajes y collage. Era otra historia. Ya, pero incluso en negativo químico también se hacía manipulación cuando se forzaba o cuando en la ampliadora se ponían esos filtros viñeteando para hacer una... Sí, sí, sí. O sea que de alguna forma... Se manipulaba, exactamente. Como la fotografía, fotografía. No era una cosa distinta. No, no. En realidad era lo mismo. Por lo tanto yo creo que los medios son los que el fotógrafo tiene en ese momento o el autor de la obra tiene ese momento en sus manos. Por lo tanto yo discrepo en lo que dice el amigo en lo que un tipo de fotografía debería estar en un saco y otro tipo de fotografía en el otro. Yo creo que es la imagen final resultante la que me cuenta a mí. Por lo tanto, de hecho, hay fotografías de la época de la Segunda Guerra Mundial en la cual a los que firmaron el Pacto de Rendición de Alemania había algunos que no les interesaba que el mariscal no sé qué no estuviera en esa imagen. Y se recortaba, se montaba y desaparecía la imagen. Yo he hecho eso también. No en ese campo, ¿no? Pero he hecho también ese tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque me interesaba en una fotografía determinada que había hecho un sujeto, no me había salido. ¿Por qué? Porque en este momento no estaba y me interesaba que en esa foto estuviera ese personaje. Pues ya me la montaba de manera y forma de que la cogía de otro sitio, recortaba, pegaba, hacía un collage y al final estaba ese personaje en la fotografía que en principio no estaba. ¿Es válido también? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Por lo tanto, es el resultado final el que tiene que dominar a la persona para que pueda hacer lo que le interesa, sea de una forma u de otra. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Algunas cuestiones. Lo primero, para los que pensemos que el debate se va a acabar hoy, pues, lo primero, desde luego, ya hace más de 100 años empezaron a discutir sobre esto y además yo creo que esto es como una gripe que viene de vez en cuando y volverá a venir. Es decir, a lo mejor dentro de 15 años llega otra tendencia, otra corriente, un movimiento nuevo y volveremos a hablar de lo mismo. Y a lo mejor surge alguien que a este debate ahora le pone un nombre que pasa a la historia. Pues como fue el fotosecepcionismo, la straight fotografía o la nueva objetividad o el constructivo, etcétera. Movimientos históricos que hablan sobre lo mismo. Y hoy estamos hablando de lo mismo. Con respecto a lo que tú decías, que me parece muy interesante cuando hablabas del químico y de la ampliadora y que tapabas aquí un poquito, yo aportaría algo, que la diferencia es que ahí estás pintando con luz, como decías tú antes. Estás interviniendo sobre la luz para que llegue más luz o menos. Y estás manejando luz, que es un matiz importante y que diferencia mucho. Ahora lo que estamos haciendo es modificar, gracias al software, niveles, luminosidad o cambiando un píxel por otro. Y no es lo mismo. En la línea que comentabas tú, efectivamente, pues esas fotografías las hemos visto todas. Incluso ha llegado un fotógrafo ruso, que es Jovioni Caldei, en lo alto del Reichstag alemán, donde estaban poniendo la bandera soviética y estaba ahí la bandera, estaba el soldado o algunas otras que podemos recordar. O no estaba. Probablemente no estaba. Una gran diferencia es mentir, decir la verdad, ser sincero. Y desde mi punto de vista, por lo menos para mí es importante, pero lo que no tengo ningún género de dudas es que el consenso es imposible y que si todos estamos de acuerdo es que ha habido un malentendido. Eso es indiscutible. Yo pienso que el problema es cuando se vende realidad y no lo es, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué no lo dices? Si retocas y pones una luna en un paisaje y le metes un barquito, ¿por qué no lo recreas? ¿Por qué no vas al sitio, te coges el barquito y te esperas al día que sale de la luna y lo haces? También es lícito que en fotografía de publicidad y de moda hay que retocar, evidentemente, porque a la modelo le vamos a cortar por aquí por la barriguita, le vamos a cambiar la textura de piel. Pero, digamos la verdad, y con respecto a las fotos que estabais hablando, en 1860 el icono del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, está hecho con la cabeza, con el cuerpo de un político sureño, que era John Galbrun. Y era retoque también. Estábamos hablando de retoque en aquellos años. Bueno, yo voy a contestar a Paquito por lo que me ha dicho. No, lo que sí que quiero que quede claro es que yo no digo que retocar sea bueno o sea malo, o sea mejor o sea peor. Era lo que hablaba. Cuando estamos hablando de arte no hay normas y la manera de expresarse de cada persona es libre. Lo único que sí que creo que el resultado no puede ser el mismo. O sea, el resultado es arte, pero dentro del arte tenemos que hacer alguna división. Tenemos que ver porque luego, por ejemplo, en el tema de los concursos, las obras van a competir juntas. No podemos poner a hacer una carrera de 100 metros y que unos vayan saltando vayas y los otros. No. Pienso que lo que hay es que separar. Pero no separar de una manera peyorativa. Una cosa es mejor, una cosa es peor, porque seguramente el retoque con el ordenador o lo que tú hacías en la ampliadora será a veces mucho más difícil que el momento que hiciste la toma. No es nada peyorativo. Simplemente que no pueden estar juntos porque pienso que no es lo mismo. La fotografía es un arte muy joven comparado con otras artes que llevan mucha más evolución. Es un arte que tiene mucha técnica detrás, mucha tecnología que es lo que lo hace evolucionar y lo hace cambiar. Y eso nos está llevando a que haya que replantearse muchas cosas durante mucho tiempo. O sea, la fotografía era de una forma hace un tiempo que no tiene nada que ver con la fotografía que conocemos ahora. La fotografía química con soporte era una cosa que ahora no se parece en nada a las tarjetas que utilizamos y que está siguiendo otros procesos completamente diferentes. Deberemos replantearnos cómo la llamamos, deberemos replantearnos cómo la utilizamos y deberemos replantearnos y debemos hacer distinciones en diferentes ámbitos de la utilización de esa fotografía. La fotografía no miente. O sea, mienten los fotógrafos que la utilizan y cómo la utilizan. Y eso es importante también saber cómo se hace y cómo se utiliza. Y nos plantearemos muchas cosas. La fotografía que hemos conocido no ha evolucionado como quizás nos hubiera gustado. Nosotros hemos conocido productos buenísimos que no eran comerciales y los han hecho desaparecer y nos hemos quedado sin ellos. Y hemos utilizado otros que nos han obligado a utilizar porque era lo que tocaba y estaba en el mercado. O sea, estamos en una evolución y tenemos que ser conscientes de eso. También la historia muchas veces es pendular. Es decir, va de una parte a otra. Lo que ahora es blanco dentro de diez años será negro. O sea, el pictorialismo fue el principio de la fotografía tradicional. Y ahora estamos en un neopictorialismo digital en muchos aspectos que también debemos replantearnos. O sea, la evolución y la crítica tiene que ser constante en todo momento cuando estamos trabajando y cuando estamos pensando en fotografía. No podemos utilizar criterios de hace veinte años con la fotografía que tenemos en estos momentos. Entonces, hay una evolución y una crítica que en todo momento debemos realizar y debemos ir analizando y pensando. No es la misma fotografía ni los mismos puntos de vista de ahora con los medios que tenemos que los que utilizábamos hace quince, veinte años. Fotografía existe la parte, como distinto, existen diversos apartados, diversas secciones y en función de esas secciones, unas puede que la fotografía sea válida sin retoque y en otras necesariamente sea obligatorio el retoque porque al fin y al cabo es cuestión del trabajo de un profesional. Fotografía, por ejemplo, de paisaje, fotografía de fauna, es para mí más lícito, más sincero el artista cuando lo hace sin ninguna modificación y cuando lo hace que lo diga, diciéndolo, que no la fotografía, tú comentabas antes, la fotografía de retoque, de retrato, fotografía de boda, que es una fotografía que puedes permitir, o el artista se permite utilizar el retoque o algunos tron medios que en fotografía normal no nos deberíamos de permitir. Fotografía de paisaje o fotografía de animal. Yo creo que al final lo que es importante es el concepto de previsualización. Si eres capaz de imaginar tu imagen antes de tomarla y si tu imagen eres capaz de hacerla con los medios que tienes al lado o en tu imagen entra ya esa parte de ajustes y ya no de retoque sino de ajustes. Pagot hablaba de tocar en la ampliadora y los que hemos hecho blanco y negro hemos cerrado muchas sensaciones de luz en la ampliadora. Hemos cerrado muchísimas veces la sensación de luz en la ampliadora y yo creo que eso no es un retoque ni un ajuste. Es simplemente llegar al final de la imagen que tú habías preconcebido. Si tú eres capaz de hacerlo directamente en la toma, muchísimo mejor. Si no, ¿por qué no? Lo que sí que veo justo es que se diferencie y si en un concurso las bases especifican que no se puede retocar, pues no se puede retocar. Y tú puedes elegir entre participar o no participar. Pero lo que no puedes hacer es mentir. Si retocas, retocas. Y si no retocas, no retocas. Si retocas, procura hacerlo bien, procura llegar al mensaje final. No se note. Y ya está. Si retocas, procura hacerlo bien y que no se note y sobre todo llegar al mensaje que querías contar. Pero no se vale retocar para simplemente hacer una prueba y error y a ver cuál me gusta más. Yo creo que si no hay concepto y tiras directo de Photoshop para ver cuál me gusta más, estamos en un error. Yo quería comentar que efectivamente la fotografía es una forma de expresión y como tú bien acabas de decir, puedes ser capaz de captar lo que estás viendo o incluso a veces modificamos, no los ajustes de la cámara, de la composición, de lo que hay, lo que queremos expresar. También estamos modificando. Creo que todas las opciones son válidas y lícitas. Es como pintar. Será lo mismo pintar con óleo que pintar con acuarela. Pintura es. Pero mi pregunta es, yo tengo la sensación de que la fotografía ha dejado de ser un fin en sí misma para convertirse en un método o en un... No sé cuál sería la palabra exacta, que nos lleva a expresar una manera de arte o de ver o de entender la imagen. Sea cual sea su... Es decir, no le doy tanta importancia a si se retoca o no. No, por supuesto estoy de acuerdo que hay que ser honrado. Yo no me tengo que avergonzar si retoco. Es decir, ahí estoy demostrando mi capacidad de imaginación y mi capacidad de conocimiento del medio. Pero lo que sí que veo es que parece que la fotografía... Tengo la sensación de que ha pasado de ser un fin en sí mismo a ser un medio que nos permita ir más allá de lo que era la fotografía. Precisamente por eso, porque parece ser que la fotografía deja de ser un objeto en sí mismo, el objetivo a llegar, a ser parte de un objetivo que parece ser, que va a ser superior, es lo que le da más motivo a que se defienda la parte del no retoque, del purismo. Yo creo que hay que valorar las dos cosas. Yo creo que hay que valorar las dos cosas. El que hace fotografía y el que utiliza la fotografía como un medio para llegar a otro medio. Para mí. Porque al fin y al cabo, alterar alteramos todos. O acaso cuando sacamos el flash de la mochila no estamos alterando el medio. Pero yo creo que es diferente. A sacar un flash de la mochila, a coger después en Photoshop y arreglar la luz que no has sabido dar desde un principio. Creo que hay una diferencia básica. Yo también lo que has dicho creo que es importante. Estamos hablando de la fotografía ya no es un fin, es un método. Pero sí que es cierto que el retoque es bueno. Yo creo que si a ti te sirve para expresar ese mensaje, lo que tú hablabas, estoy siendo más creativa, estoy utilizando otros métodos, lo veo totalmente lícito. Pero lo que también veo es que el retoque está haciendo mucho daño y que la gente no está aprendiendo fotografía. Yo creo que coincidirás conmigo en que tú vas a utilizar un retoque que te va a servir para expresar tu mensaje. Pero que si partes de una buena foto, lo que estaba diciendo Pepe, si tú esa foto la tienes bien iluminada en el momento de la toma con un flash, luego todo eso te va a ayudar mucho cuando tengas que hacerle tu posterior retoque. Quiero decir, partiendo de una foto buena, cuando la retoques será mejor. Si partes de una foto mala no acabará siendo tan buena como si era perfecta o casi perfecta al principio. Vas a estar forzando unas zonas que no tenían luz, que va a salir un ruido, que luego ese ruido te podrá servir o no. Y podrás decir que es como el grano del analógico. Pero al final, de los finales, yo creo que si tú sabes de fotografía, cuando retoques esa fotografía será mucho mejor que si no sabes de fotografía. Y está haciendo mucho daño que la gente, bueno, es mi opinión por supuesto, aunque hable muy tajantemente, pero está haciendo mucho daño que la gente piensa que luego con el Photoshop o cualquier otro programa de edición todo se arregla y yo voy, hago una foto y luego ya la arreglo en casa. Sí, el retoque está muy bien, pero intenta hacer una buena foto. Todas esas horas que pierdes al inicio en el ordenador, no, pierdelas leyéndote libros de fotografía y cuando todo eso lo sepas, ya pierdelas mirando libros de Photoshop. Y seguro que acabarás, pienso yo, siendo un mejor fotógrafo, un mejor artista, independientemente de cómo se llame tu producto final.